Auspicia este programa Bienvenidos, aquí comienza Taekwondo Argentino Vamos a disfrutar 30 minutos del arte marcial más practicado en el país El Taekwondo y TF en sus diferentes facetas, el tradicional y el deportivo Vamos ya con los avances del programa del día de hoy Te recuerdo que a pie de pantalla tenés nuestras redes sociales y mensajes vía Whatsapp para cualquier consulta Comenzamos el programa del día de hoy con la primera nota ¿Qué tal, hola? Muy buenos días Sábado 3 de agosto estamos por iniciar en los preámbulos de iniciar esta clínica de arbitraje Esta clínica de arbitraje va a durar unas 6 horas, hora de las 9 hasta las 3 de la tarde Contamos con el maestro Horacio Fasán Que ha presidido el comité organizador Y yo estaré haciendo todo el delivery de esta clínica Esta clínica no es una clínica, no es un curso oficial Sino es un curso que quiere ser práctico y darle a los participantes Y tenemos casi, ¿cuántos tenemos? Casi 200 Casi 200 participantes, esperábamos 100, pero duplicamos el número Así que había mucha expectativa Y vamos a estar trabajando, sobre todo con ejercicios prácticos Y sobre todo con arbitraje central Y con medición, con los corners, con los árbitros en las esquinas Para que aprendan a puntuar Es netamente práctico, este curso es casi nada teórico Y lo que queremos que ellos, o por lo menos queremos profundizar Y darles a los árbitros argentinos Un poco más de conocimiento Cosa que cuando vayan a eventos internacionales Estén bien actualizados de todo lo que se está dando Horacio ha organizado, Master Horacio ha organizado todo este evento Muy bien organizado Así que vos querrías dar algunas palabras Bueno, muchas gracias primero por estar acá Nada, simplemente recordar que el gran máster Alberto Katz Es, como todos conocen, el chairman de los umpires de ITF Y para nosotros es un orgullo y un placer poder tenerte acá hoy Gracias Es la primera vez que en Argentina estás dando algo así Y espero que este sea el puntapié inicial Para poder continuar con más de estas clínicas Y formar realmente una escuela de umpires Que es lo que estábamos queriendo hacer junto con otros maestros Y obviamente con el gran máster a la cabeza Va a ser desde ya Digo, muchísimas gracias Horacio Por esta brillante organización El setup La tecnología está de punta, de primera Así que estamos al mejor nivel Siempre va a ser una clínica Insisto, no es un curso oficial Yo he dado muchos cursos oficiales de la ITF acá Pero una clínica así específicamente práctica Ojalá que podamos repetir esto Cada dos, tres meses podamos repetir Y que la gente se vaya capacitando Y que este tipo de tecnología Se pueda también llevar a las clases De tal manera que la gente, sí Sería ideal para que se practique Desde las internas de la clase Para poder mejorar Bueno, digo Obviamente estamos en representación de FEDART Acá La federación que está en formación Y esta nueva federación Que tiene muchísimo auge Muchísima convocatoria Muchísimas gracias a FEDART Por darnos este espacio A todos Y, bueno Vamos a arrancar Que estamos La gente ya nos está esperando Perfecto Bueno Nos estamos viendo Y muchas gracias por estar acá con nosotros Continuamos con más Taekwondo Argentino Con la segunda nota del programa del día de hoy Bueno, nos encontramos en la sede de San Martín De la Alianza Argentina de Taekwondo En el último entrenamiento De la selección Argentina Centro Para el Campeonato Mundial Brasil 2019 Que se va a llevar a cabo El 10 y 11 En Foz de Iguazú La verdad que estamos muy contentos Las instalaciones de la sede Dan para recibir A todos los equipos Hay equipos Cadetes Juveniles Adultos Y seniors Tanto de hombres como de mujeres Entrenando hoy en las instalaciones Realmente Estoy muy contento Con todo el proceso Con la dirección técnica Con los maestros organizadores Del evento Con el maestro de Marchi Con los dos directores técnicos Daniel Medina y Fabián Lorenzi Que me han nombrado capitán Y bueno Muy agradecido Por esta Deferencia que han tenido conmigo A mi lado se encuentra El maestro Criseli Un gran competidor Histórico del Taekwondo Argentino Que también nos va a contar un poco Lo que él siente Con respecto al Campeonato Mundial Bueno Representando a la alianza Tenemos ocho competidores En los cuales Me incluyo En la parte de equipo Yo nunca había competido En la parte de equipo En un mundial Siempre individual Así que estoy muy contento Al igual que Laura Vici Muchos países que van a competir Y en Argentina Muchísimos competidores Se calcula que hasta mil competidores Así que va a ser Un torneo De una gran envergadura Gracias a Las instalaciones Acá del Sabón Walter Que nos deja entrenar diariamente Nos estamos preparando Pero muchísimo Para este Diría yo Para mi último Posiblemente campeonato En el cual participe Así que Ya muchísimas gracias Te paso a Walter Bueno La verdad que Alejandro no se explayó Pero en ese sentido Si Él tiene una particularidad Única Por lo menos Por lo que yo sé Va a competir Si Y va a integrar La selección De Seniors Y al mismo tiempo Su mujer Laura Vici Lo va a hacer Si En la selección femenina Seniors En mi caso en particular Eligieron a mi hija Victoria Capurro En la selección Juvenil Después por otro lado Está Germán Petrucelli De vasta experiencia En distintos mundiales Si Y cada cual Lleva a su alumno Por ejemplo Está Sebastián López Que pertenece a Petrucelli Y en mi caso Está Ivana Bayala Bueno También nos resta Nombrar Si Al último competidor Eduardo Usvalles Que es un compañero Que está integrando La selección Seniors En este campeonato mundial Estamos muy contentos Y con muchísimas expectativas De traer los mejores resultados Para Argentina Nos encontramos Si Con distintos Instructores Si Que van a Participar De la copa del mundo En este caso A mi derecha Tengo a Néstor Moncusi Sexto Dan Que nos va a contar Un poco Si su experiencia En el próximo campeonato mundial Bueno Néstor Contanos Cuantos alumnos Tenés en la selección Argentina Centro Si Quienes son Y de que van a participar Si Que tal Buenos días Y bueno Vamos a participar Con dos alumnos En la categoría Juvenil Enrique Almada Y en la categoría Señor Damas Mi señora Claudia Coronel Bueno Sé que ustedes Tienen Bastante experiencia Internacional Si Y que Muchos de ellos Inclusive vos También has competido Valga la redundancia Internacionalmente Esto cuando fue Cómo se dio Este proceso Bueno el proceso Bueno el proceso Ya viene Largo Hemos participado En varios torneos Internacionales Tanto sudamericanos Y nacionales Pero el más reciente Fue en el de Santos en Brasil En la cual Tuvimos Buenas experiencias Y grandes Preceas Que hemos traído De la escuela Bueno También a mi izquierda Si Esta compañero De la selección Argentina Centro Si El Sabonín Luis Canseco Que nos va a contar Luis Decino por favor Cuantos alumnos Llevas Si Quienes son Bien Yo una alumna Es mi alumna Sol Romero Segundo Dan Bueno Compite en forma Individual Y por equipos Y bueno Yo entro En categoría Seños Conjuntamente Con Sabonín Walter Capurro Y el maestro Criseli Bueno Sé que nos estamos Preparando Hace tiempo Si Pero Contanos un poco Si Como Se llama Tu escuela Si En la parte Individual Quienes van a ir Integrantes que no Sean de la selección Argentina Centro No Somos dos El grupo Dangún Damos clases En Ezeiza Y somos representantes Del partido De Ezeiza Somos dos Los que participamos Bueno Perfecto También hacerte la misma Pregunta Si De que zona son Y si van en individuales De tu escuela Y el nombre de la escuela Bueno En realidad Formamos Una Alianza De organizaciones En la cual Está comprometida Tanto mi escuela En Montegrande Como la gente De Cañuelas Como la gente De Mar del Plata Vamos con Cinco competidores Entre ellos Está Mi hijo Brian Moncusi Que va a entrar En la categoría Individual Norma Coronel Cuarto Dan En la categoría Seniors Y Daniela Gervasi Que va a entrar En la categoría Adultos Tanto en combate Como en formas Y Si se anima En rotura También Nos encontramos En este entrenamiento De la selección Argentina Centro Con el sabonín Ismael Alegre Que tal Ismael Como estas Hola buenos dias Acá entrenando Con la selección Argentina Centro Último entrenamiento Antes de la copa Del mundo De Brasil Y muy contento Con mucha expectativa Y muy ansioso Porque llegue la copa Ya Bueno si Me imagino que si Estamos todos En este proceso Desde hace mucho tiempo Ya nos falta muy poco Ismael Bueno Acá a mi izquierda Hay varios competidores Si ahora los vamos a presentar Pero principalmente Contanos Desde que zona Venís De donde sos Y Como se llama Tu escuela en particular Bueno venimos De la ciudad de Rosario Tengo tres chicos En la selección argentina De la Academia Ismael Group Y en total Llevo Dos chicos más Dos chicas más De mi gimnasio A la Copa del Mundo Con mucha expectativa Como ya te dije antes Bueno yo sé El esfuerzo que hacen Los viajes que tienen Que realizar siempre Para venir a entrenar Y son bienvenidos Contanos un poquito Muy genéricamente Si tienen experiencia Internacional Ellos Si Afortunadamente si Florencia Alegre Tercerdán Tiene competencia En Panamericanos De Fetra Salió campeona Del mundo Individual y por equipo Y en forma También En el Mundial Pasado De Corrientes Agustín Arivali Tercerdán También Tercero En el Mundial Pasado Y Diego Ojeda Tercerdán También Campeón Mundial En el Mundial Pasado Y quienes hablan También salen Campeón Mundial En Corrientes Bueno la verdad Que es una experiencia Muy grande La que tienen Y Imagino que van a Corroborar En este Mundial Los logros obtenidos Bueno ya se adelantó Tu papá Si dijo el nombre Pero quisiera que te presentes vos Tu graduación Si y que equipo integras Hola yo soy Florencia Alegre Soy Tercerdán Y integro Estoy en la selección De adultos Mujeres Bueno ahora pasamos A los competidores Varones Que tal buenos días Soy Agustín Garibaldi Y estoy en el equipo De adulto Masculino Bueno y por último El último competidor Hola buenos días Soy Diego Geda Tercer Dan Estoy en el equipo De adulto masculino Bueno Ismael Acá fueron Se presentaron los chicos Si de manera individual Algunas últimas palabras Que quieras tener Para con este proceso Te dejamos el micrófono Bueno nada Primero agradecer Por el esfuerzo Que están haciendo Los papás Y los competidores Agradecer al cuerpo técnico Al maestro Medina Agustín Sabonín Lorenzi Agustín Sabonín Capurro Que es el capitán del equipo Y a mis competidores Que están haciendo Un gran esfuerzo Para ahí grandísimo Para representar a Argentina De la mejor forma Así que nada Sale éxito Y lo mejor para la Argentina Bueno Nos encontramos Con uno de los directores técnicos De la selección Argentina Centro Con el Sabonín Fabián Lorenzi Bueno DT Dígame por favor De qué zona vienen Y cómo vio Este proceso Hola buenos días Bueno Somos de la provincia de Santa Fe Acá tenemos Un equipo que está conformado Con gente de Rosario De San Lorenzo Y de Puerto General San Martín Venimos trabajando Hace más de un año Con los equipos Diferentes equipos Que tenemos Acá integrantes En infantiles Juveniles Y seniors Así que bueno Los chicos están más que comprometidos Bueno Acá estamos en el último entrenamiento Antes de partir Ya dentro de unos días A Brasil Sé que ustedes Hacen mucho esfuerzo Sí Porque ya dijeron Del lugar donde vienen Pero también bueno Preguntarte Si cuentan con alguna ayuda Algún sponsor Si hacen Calculo que como todos Actividades individuales Para poder solventarse Económicamente Todos estos viajes Sí Bueno Un sponsor Que nos estuvo Ayudando muchísimo La empresa Sochi Que nos estuvo Dando la mano Con la indumentaria La municipalidad De San Lorenzo Con el tema De las protecciones Para todos los chicos Todos los competidores Tienen las protecciones Que le brindó El municipio Y bueno Por ahora eso Pero la verdad Que la ayuda Fue importantísima Bueno Y por último Sí Las expectativas De logro Para el campeonato mundial Y algunas palabras Finales de cierre Las expectativas Son altas Por el trabajo Que uno viene haciendo El trabajo responsable De los chicos Y de todos los instructores A cargo de este proceso Sabemos que hay equipos Muy fuertes Hay equipos muy fuertes Pero bueno Argentina es potencia Y creo que vamos a lograr Unos muy buenos resultados Bueno Y para finalizar Estamos con el director técnico De la selección Argentina Centro Daniel Medino Bueno Daniel Te voy a hacer unas preguntas Sé toda la respuesta Pero quiero que por favor Vos lo cuentes en cámara ¿Cuánto hace que se comenzó Con este proceso De la selección Argentina Centro? Y bueno Venimos trabajando De junio Del año pasado Manteniendo Hoy por hoy Ya todos los equipos Conformados Estamos teniendo Alrededor de 7 equipos Y vamos a trabajar En todas las categorías Bueno Sé que este es un proceso Muy arduo Porque ha sido Bastante federal Y ha incluido A muchos sectores De la República Argentina Directamente ¿Sí? A ver si Haciendo memoria Nos acordamos De quienes son Las provincias Y los partidos Que participan En esta selección Bien Vamos a arrancar Con Olavarría Que fue uno de los puntos Fundamentales Para comenzar Santa Fe Tenemos gente En Rosario San Lorenzo Generador General Galve General Galve Y bueno Por lo que es Buenos Aires Centro Tenemos que es Loma de Zamora Seiza San Martín Y bueno Monte Grande Y Seiza Ya creo que lo han Bueno La verdad que es Bastante plural ¿Sí? Hay gente De distintos partidos Y de distintas provincias Lo cual no hace fácil Este tipo de reuniones Como el que tenemos hoy El último entrenamiento ¿Sí? Pero Cede el esfuerzo De cada uno Contanos por favor Si vos Tenés algún Sponsor O alguien Que te ayude En este proceso Sí Realmente Hemos tenido Una gran Colaboración De parte Del señor Fernando Soto Quien es El sponsor Oficial Sochi Quien colaboró Con los chicos Para poder Obtener los bolsos Y a nivel Político De la gente De San Martín Hemos tenido Un buen Respaldo Para las Remeras Que bueno Fueron donadas Para la gente De Buenos Aires Bueno Podríamos hablar Muchísimo ¿Sí? Sobre las expectativas Yo como capitán Agradecerte personalmente Mi elección ¿Sí? Y saber que Vamos a dejar todo Bueno Algunas palabras finales Que quieras tener Por favor Te doy el micrófono Bueno Déficit Resumir todo el trabajo Que venimos haciendo Sinceramente Me siento orgulloso De toda esta gente De los competidores Que tenemos La calidad humana Agradecer a todos Los instructores Que aportaron Sus alumnos A la hora de Bueno De ser selectivos De trabajar En las convocatorias Y demás Agradecerte Walter Una vez más No nos debíamos Este encuentro deportivo Como viejos taekwondistas Y bueno Agradecerle a todos Y al sponsor Que nos ayudó bastante Bueno Para hacer un cierre En esta nota ¿Sí? Decimos que El campeonato mundial Va a ser El 9, 10 y 11 de agosto En Brasil En Foz de Iguazú Realmente estamos Muy contentos Y vamos a traer Imágenes De todo lo sucedido Y seguramente De todos los podios Que obtengamos En el próximo En la próxima copa del mundo Gracias Fedart Federación Argentina De Taekwondo ITF Una entidad Con la visión De entregar Las mejores herramientas A sus instructores Integrada Por las instituciones Más sólidas Y numerosas Del Taekwondo ITF Escuela de Taekwondo Yung Do Sede central Gimnasio Physical Center Centro de entrenamiento Musculación Taekwondo Fitness Entrenamiento funcional Sparring deportivo Entrenamiento específico Tanto para competidores De elite Como para público En general Más de 25 años En la zona Avalan la calidad Del servicio Y la enseñanza Que solo Physical Center Te ofrece Mateu 3588 San Martín Pintor to Chimbulación Fimbulación Gracias por ver el video. 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 ¿Qué tal? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.